Camisetas y licras go-go, camibusos para dotación, ropa interior, camisetas unicolor, servicio de bordados, escudo para colegios, gorras personalizadas y logos empresariales, ventas al por mayor y al de tal. Hola, bienvenidos a Noticias TV5. Saludamos a los televidentes que nos sintonizan a través de nuestro cable Operador Claro. Iniciamos con el desarrollo de la información regional. Un niño de 16 años con capacidades diversas recibió por parte de la Policía Nacional una silla de ruedas. Jefferson Montaña nos amplía la información a esta hora. Jefferson, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? María Paula, televidentes, muy buenas tardes. Hoy los saludo desde el barrio El Raicero, donde la Policía Nacional hizo la entrega oficial de una silla de ruedas a un niño con discapacidades diversas y que se une a esta noble causa en esta fecha tan importante que es la Navidad y la temporada de fin de año. Me acompaña a esta hora de la tarde el Coronel Andrés Becerra. Coronel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y contemos a los televidentes esta noble causa que hoy lidera la Policía Nacional. Buenas tardes. La Policía Nacional, a través de la seccional de protección, Grupo de Infancia y Adolescencia, conoció del caso de Daniel, joven de 16 años, que desde hace 15 sufre una parálisis. Vio las necesidades de esta familia y del joven y se quiso vincular a través de un alma caritativa y se logró la consecución de una silla de ruedas que le entregamos hoy, que esperamos le mejore las condiciones de vida de este joven y de igual manera le ayude a su mamá en la atención que el menor necesita. Coronel, hay que decir que esta iniciativa fue liderada por la esposa de un informado, de un integrante de la Policía Nacional. Sí, es la esposa de nuestro jefe de Infancia y Adolescencia, el intendente Garrido, quien una vez conoció el caso golpeó puertas y en la misma casa con su esposa se logró hacer la gestión a través de familiares para la consecución de esta silla de ruedas. Y pues precisamente, Coronel, tenemos aquí a Natalie Orrego, quien es la esposa de uno de los uniformados, el jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. Natalie, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿cómo conoció este caso y cómo fue esa gestión para conseguir esta silla de ruedas? Sí, evidentemente vimos la publicación por Facebook, que la señora pedía ayuda, entonces me conmovió y se lo mandé a mi hermano y pues evidentemente se reunió con unos amigos y reunieron para la silla para donársela a Daniel. Bueno, ¿qué se siente realizar esta noble causa? Muy bonito, se siente como nostalgia, pero de felicidad por esas personas, ayudarlas de la necesidad que tenía Daniel. Mucho sentimiento. Sí, demasiado. Bueno, pues también aquí en esta tarde nos acompaña la madre del menor, ella es, ¿me recuerda su nombre por favor? María Isabel Muñoz Roa. María Isabel Muñoz es la madre del menor, del que hoy fue beneficiario de esta silla de ruedas. Gracias. Bueno, doña María, contemos los televidentes, ¿cuántas necesidades ha tenido usted como madre y su hijo al no contar con una silla de ruedas necesarias para la movilidad de su hijo? Demasiado duro porque pues la sillita que a él le regalaron estaba ya muy acabadita y se le dañó. Entonces mi hija dijo, vamos a subirlo por Bill Blackberry, a ver si alguien nos colabora con una sillita de ruedas para el niño, porque es muy duro tener que andarlo así por lo de la discapacidad de él. Vimos la emoción de su hijo a la hora de recibir esta silla de ruedas, ¿cómo va a decirle a los televidentes eso que siente su hijo en este momento? Ay, él está demasiado contento y darle muchas bendiciones y que Dios les bendiga a todas las personas que me le ayudaron a mis niños. ¿Ahora cómo va a cambiar la vida de su hijo con esta silla de ruedas? No, demasiado porque ya va a estar bastante cómodo, mejor para uno andarlo. No, es demasiado, una bendición muy grande con esta ayuda que me le dieron al niño, la silla de ruedas. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estuvieron esta tarde de hoy aquí haciendo la entrega oficial de esta silla de ruedas por parte de la Policía Nacional, por la esposa del jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. Y pues hoy los niños finalizan aquí en esta vivienda, en la casa del menor beneficiario de esta silla de ruedas, una celebración, están comiendo torta y pues celebrando junto con este menor la entrega de esta silla de ruedas que le va a servir para la movilidad de él en la ciudad de Florencia. Esa es toda la información que registramos desde el barrio El Raicero. Sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.